Como andan mi gente aquí les saluda su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y dejar su like y su comentario en el video se los agradecería mucho y ayudaría a mi canal y también los invito a que activen la campanita de notificaciones así cuando suba un video nuevo en caliente les llega la notificación y no se pierden el video y también los invito a que me sigan y me apoyen en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Tik Tok. En Youtube y en Instagram. Yo les traigo un nuevo tutorial para el acordeón de Sol. La canción se llama La Era de Hielo de Alemi Bustos y la canción está en tono de Re en acordeón de Sol. Y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso. Comenzamos con el tutorial. La primera parte es esta. La primera parte es esta. Última vez más despacio. La primera parte es esta. Debe de sonar así. Y luego sigue esta parte. Última vez. Debe de sonar así esta segunda parte. Y luego la última parte de la melodía es esta. La melodía es esta. Última vez. Debe de sonar así. Y ya toda la melodía cuando la tengan aprendida debe de sonar así. Y para los adornos esta canción solamente lleva dos adornos. El primero para primero es este. Última vez. Debe de sonar así. Y luego el último adorno para segunda es este. Última vez. Debe de sonar así. Y es todo para el tutorial. Se bien. No. 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 No.